A nombre de Benetubos Frío Autorrinconcito La Cotufería Reciclín Cervi Toyota LG FPK, tu agente de servicio integral Movistar El ocho veces campeón del fútbol profesional venezolano, el Deportivo Tachirar debuta hoy ante el Zamora Fútbol Club. La lucha por establecerse como líder único del recién iniciado Torneo Apertura 2016 continúa hoy jueves con los favoritos Zamora, Deportivo La Guaira, Deportivo Tachirar y Deportivo Anzuategui ante la oportunidad de confirmar sus victorias del debut. La segunda jornada del fútbol venezolano enfrenta dos de los candidatos al título pues el Tachirar recibe en San Cristóbal al Zamora Fútbol Club luego de que ambos vencieran a Zulia y Estudiantes de Caracas respectivamente por la primera fecha. Los aurinegros demostraron contundencia su primer encuentro de la apertura marcando tres goles con sus figuras Jorge Alberto el Zurdo Rojas, Edgar Fernando Pérez Greco y José Miguel el Chapulín Reyes en el regreso del entrenador Carlitos Maldonado al banquillo y el estreno del colombiano Sergio Herrera. Ahora tendrán la tarea de confirmarlo en su primer juego en casa ante los blanquinegros que exhibieron en Barinas un fútbol con los panameños Ricardo Clar, quien marcó su gol y Gabriel Torres. Además el técnico Francesco Stífano cuenta con la incorporación del delantero estrella Pedro Ramírez quien vuelve al conjunto tras su paso por el fútbol suizo con el Sion. Por su parte el Deportivo La Guaira saldrá a la carretera por primera vez en su visita a Llaneros en Guanare con la reincorporación de sus futbolistas que fueron convocados a la Binotinto para el amistoso del pasado martes ante Costa Rica. En tanto el Deportivo Anzuategui recibe en Puerto La Cruz al Deportivo Petare que viene de ceder puntos como local con el empate ante Carabou. El conjunto oriental cuenta con los también panameños Rolando Escobar y Edwin Aguilar quien marcó su primera diana en el torneo de la victoria 0-2 ante Monagas. La segunda jornada servirá de estreno para el Caracas que jugará en el Olímpico de la Capital ante el Araguay y para el portuguesa que visita Valencia para medirse ante Carabou. Ambos debieron enfrentarse en la primera fecha en Araure pero el encuentro fue reprogramado por el compromiso de ida del Caracas ante Huracán por la Copa Libertadores que perdió 1-0 en Buenos Aires. La segunda jornada del fútbol profesional venezolano se jugará de la siguiente manera estudiantes de Caracas recibirá a Trujillanos, el Deportivo Tácheras recibirá en casa entonces al Zamora Fútbol Club, Mineros de Guayana contra el Zulia, Llaneros contra la Guaira, Carabou versus Portuguesa, Anzuategui recibirá al Petare, el JBL Zulia debutante en la primera división recibirá al Monagas, estudiante de Mérida versus Ureña, Lara recibirá a Atlético Venezuela el próximo rival del Deportivo Tácheras este domingo y el juego del viernes será entre Caracas y el Aragua Fútbol Club. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera, luego de la primera jornada el Deportivo Tácheras, Deportivo Anzuategui, Atlético Venezuela, Deportivo La Guaira, Ureña, Zamora, Trujillanos con tres puntos. La invitación es para que se acerquen al estadio y disfruten del buen fútbol hoy desde Pueblo Nuevo, transmisión del Circuito Joven 91.5 FM, enlace 105.9 en la frontera y todo el equipo de especialistas del fútbol. Será hasta una próxima, esta es la previa con Freddy Ramírez. A nombre de Benetubos Frío Autorrinconcito La Cotufería Reciclín Servi Toyota LG FPK, tu agente de servicio integral Movistar S我有 una crime de la watching, se pida a mi opinión, se pologie a mi opinión, se pade a mi opinión No, se pade a mi opinión de la acción de laiki mentkä, molt poca y, molpeda con una prioridad. Si te tapen a mi opinión, se pide a mi opinión, se pide a mi opinión y se pide a mi opinión.